y cordial saludo para todos los amigos y las amigas que nos están viendo siempre y son los traviesos en el campo y aquí le vamos a travesear mire estamos llegando acá donde vamos a cultivar la milpa bueno quienes ya nos siguen de a de tiempo atrás ya conocen acá ya han andado con nosotros por acá y aquí es donde cultivamos la milpa y el maicillo o el sorgo y por acá se encuentra el arquitecto el arquitecto cómo está y cuidado mire aquí ponga la horita y mire y mire lo que yo estoy viendo que usted me ha convencido fíjese todo terreno usted 4x4 no hay de esa zona y miren en aquellos gotes ah ahí está 1 4x4 ajá eso veo y hombre eso bueno no no quizás usted quiso mencionar los escalones que ha ido pegando comenzó mezclero albañil y ahí ya contratista y allí en el dibujo y ahí ya comenzó ahí ya con todo ya como arquitecto ya encartonado y mire ahorita acá con esta fumigadora bueno ahí tenemos las tres y recuerden siempre pues mi receso es para agarrar el teléfono y ahí con todos los poderes también así que ahí le traemos los herbicidas el gramoxón y el tronador es el que vamos a aplicar ahorita para la maleza el zacate y hoja ancha porque esto ya se nos está poniendo bonito bonito sí y es de aprovechar el tiempo así es que hoy este día venimos por acá nosotros tres y este pues porque esto también urge verdad urge así es bueno y como está william también pero mire arquitecto este william también verdad este se está volviendo bien así 4x4 también que usted tiene intenciones de ir para allá y algún día no voy a volver a ir bueno entonces william ahora sí ah por aquí estamos ya pues a venir a empezar otro otro tipo de trabajo pues que es la agricultura este así que aquí le vamos a andar con todo esperando que los abunden y esperando ahí que casi ya terminemos así es la misión que llevamos hasta que caigamos ahí hasta que el cuerpo aguante más que hoy es el primer día a los hombros si les duelen a uno como me recuerda a mi cuando los hombros si les duelen a uno ah ya hace cuatro años que no le deses trabajo si de pintar ah no hombre ya tiene rato que uno lo hace ya no lo hace a los dos compuestos no lo hace pero allá en estados niños yo con una estrelladora mmmmmm así así se puede pues como que bomba sí si no porque si no chorre bueno igual chorreaba pero vaya entonces ¿cuánto nos vamos a ir? pues nos vamos a ir de de espacio unos 75 ajá, creo que nos vamos a ir con 200 ton quizás ok como está allá ahí está de abunda allá y no no, de volar tampoco no, tampoco ay que tal me trompeé lo batiste ajítese antes de usar ajítese así como la ves ya no me tengo que agitar 200 ton si quiero ver dos llenas 150 vaya apliquemos 200 ton allá ve todo lo que está más todo lo que está más feo aquí le vamos a ir con 150 150 175 ah, o por ahí hablamos en clave nosotros en clave hablamos y la gente no lo entiende ay no ¿cómo, cómo, cómo dijo usted? 175 175 ¿qué significa? 175 175 175 y 25 ¿cuánto? no, 50 50 5-0 5-0 5-0 bueno entonces pues aquí ya este como le digo vamos a hacerles una pausa porque les vamos a grabar más delante pues ahí usted sabe que acá vamos a ir bien así grabándole ahí el avance así que saluditos pues ahí estamos denle like déjenme sus comentarios y pues ahorita si hemos dejado a Ernesto pues esto nos iba a venir hoy para que el monte vaya bajando allá y poder sembrar y aquí miren como pueden ver bien curiosamente aquí no se ve maleza demasiado pero es allá entonces aquí la tenemos más fácil es que continuamos y bueno y continuamos miren la verdad de que ahí va este leónel bueno ya habíamos comenzado ya tiramos una bombada y ahorita vamos con una segunda ya ya les vamos a mostrar lo que venimos haciendo y pues aquí andamos jugando gente con estas ahí anda William y el arquitecto con todo mira si va que el cuerpo aguante esperen me voy a ir para el otro lado aquí para acá para que ustedes venimos cuando ustedes nos logramos a chupar vaya aquí está con las 6 si creo yo una para allá otra vez vaya miren a donde venimos aquí va vaya hasta aquí estamos del cerco por acá estamos comenzando pero terminamos pero pues si como estamos comenzando pues si mira como sentían de hoy con la bombita cuando la bombita a la mitad la traigo dijo usted como que a la mitad la traigo y hasta ni malita ni pez quizás ya estoy más mamado eso es eso es pero ya más tardecito si va a sentir como que va a andar dos en una ahorita ya la quiero bajar ya ya la quiero bajar vaya a reempújale y a remángale para que ustedes para que vean ahí miren ahí va miren y pues la maleza no la tenemos ahí está miren entonces ahí lo vamos a seguir grabando ahorita y pues porque carga gente miren ahí la tengo colgada bueno esta agarra 30 botellas la bomba gente una cantarada así es que eso es lo que agarra acá la bomba que andamos colgada fíjense que ya cuando uno termina pues el día ya se siente pero pues así nosotros esto se siente más que todo el primer día ya digamos un dos días ya más tranquilo ya así que mi gente sigamos pues síganos viendo bueno y se llegó la hora del lunch mañanero no ahí está miren vamos a ver que puso mamá Daisy estaba la otra tuya ok ok es lo que vas a pasar ahora mi hijo sabe tranquilo te digo porque si la vas a guardar para después yo después no fresco mi hijo fresco 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 parcerio ahí está colombiano 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 guanjete ahí también por allá así pues sí le van por allá donde los tíos y donde los tíos desde que me dejé con la mujer colombiana que tú colombiano 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 miren y donde los tíos colombiano colombiano hay una canción miren y donde los tíos no he viajado también sí he viajado pero donde mi tío ya no tengo tiempo no donde los tíos España ya todos son familia tíos bueno miren mamá Daisy nos ha puesto ahí pupusitas para relajar el estómago y qué la 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 salsita no viene algo criminal matadora no viene criminal mamá Daisy a veces nos hace una salsita bastante no viene lo normal bastante matadora es que se siente la presencia la desfajada sí una que era pero ves como que era dragón sentí yo que qué sí hombre dios guante dios dios guante botan más ganas de tirar de tirarla tíírela ahorita se vale ya después dile dile va miren gente acá donde estamos desayunando donde hicimos la maicera del sol si ustedes recuerdan por lo que está muy nuevo para quienes se recuerdan pues acá donde hicimos la maicera del sol como les digo y por lo que veo que ya no van a hacer nada no se le ve plantes y pues nosotros si teníamos intención y ganas pero pues la verdad que el gasto no está fácil este y pues y el invierno si y el invierno también así es que vamos a a relajarlos allí mejor vamos a asistir esa vamos a asistir nomás manzana y media tenemos si tenemos donde correr ahí ya mira martito lo que así ya más tardecito le vamos a llevar imágenes del efecto ya el venení si ahora imagínate el trago de un guante si oiga y ahí le voy a poner así tu turulato alegre y ya lo voy a poner alegre un rato si pues oiga el torito como le dije por allá anda embufado oiga anda embufado que haga anda embufado anda embufado si oiga yo me lo hago así oiga bien bravo feliz o o o o anda o anda embufado o es porque ha alfateado otro toro y quiere pelear yo creo que a mí me alfatea oiga oiga yo en el día puede ser en el a mí ajá nadie va a tratar o creo si yo así creo pero le ando haciendo así así que ya regresamos pues mire aquí los videitos de campo campo travesuras de campo y si pues si se recuerda por dentro para pintar por dentro que pasó de así de estos es bonito verlo todo verdecito si hombre y que mire pues yo sé que es cierto ellos tal vez han ido a lugares como este y ahorita que ustedes están comiendo pupus aquí respirando este aire mire los árboles como le dan ahí la brisita mire que río que chulada se siente fresquita un aire más puro porque no viene este con esa humazón que hay en las ciudades pues porque en las ciudades tanto humo de carro y entonces la frescura de un árbol no es lo mismo como de una casa no la sombra no es la misma no es la misma porque la casa tiene el pecho y los árboles y los árboles si el agua se viene por ejemplo ahorita usted le cae se baña más los palos de mango más fresquito está así es entonces este era el videito que les queríamos llevar ahí de todo el inicio el seguimiento de la quema desayunito ya estuvo ya ya no le puse un desayuno mire rapidito William rapidito muele tiene una moledora una moledora buena así que mi gente déjenmele like déjenme sus comentarios y nos vamos a ver en otro video porque va a haber un seguimiento bendiciones para todos